Otra esperanza perdida, quiero entender cómo me viene a la vida. Quiero ser general, mucho menos presidente. Saber cómo llorar, cómo llorar a tanta gente. De las que se van en paz, no me vuelve a su frente. Y pero cuando yo lloré antes, de ti no lloré antes. Un cariño que me dañe, para sentirme decente. Y vivir lejos delante, donde vaya tanta gente. Tampoco quiero estudiar una carrera completa para explicar. Muy temprano una tarjeta, y me venga a regañar. Soy patrón de la alfabeto. Quiero cuando yo te alcancé, elegir mi propia suerte. Un cariño que me dañe, para sentirme decente. Y vivir lejos del hambre, donde vaya tanta gente. Nuestro fuerte aplauso, y con esta se describe nuestro diamante superiore.